Israel probó este 22 de enero el Sistema de Defensa contra Misiles de Largo Alcance, Arrow 3, con apoyo de la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos, en medio de la tensión desatada por el reciente lanzamiento de misiles de los Altos del Golan. El lanzamiento se llevó a cabo desde la base aérea de Palma Chim, en el centro de Israel, donde muchos residentes en el área informaron que escucharon una fuerte explosión y vieron en el cielo el rastro del lanzamiento de un misil. El Arrow 3 es un sistema de misiles tierra-tierra de largo alcance, desarrollado por completo en Israel, financiado por varias organizaciones de seguridad israelíes, como las Industrias Aeroespaciales de Israel, los Sistemas de Defensa Avanzados Rafael, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea de Israel. La prueba fue realizada en medio de la tensión desatada entre Israel e Irán por el lanzamiento de varios misiles dentro del territorio sirio y sobre los Altos del Golan el pasado fin de semana, luego de que aviones militares israelíes lanzaron el 12 de enero un ataque con misiles contra un almacén en el aeropuerto de Damasco.